...con los calores, con las rutas, con la movilidad hasta el lugar, con las temperaturas elevadas y todo eso, el hecho de estar adentro de un traje, con una camisa, zapatos puestos, con casi 40 grados de temperatura, pleno rayo del sol, también al equipo técnico que fuera, realmente tuvimos la posibilidad de lograr esta producción y este programa que es...